Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, me escucho. Excelente, bienvenidos. Gracias. Buenas noches, perfectamente. Excelente, bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola a todos. Ok, estoy viendo por ahí algunos, bueno, veo a dos personas nada más. Muy bien, bienvenidos a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy nerviosa. No worries. Esto va a ser súper sencillo. Ya van a ver. Así que ahorita es la primera clase. Así que relax. Vamos a estar interactuando bastante en español. Así que don't worry. poquito a poco es que ya les voy a ir metiendo el inglés. Así que ahorita, relax. No worries. So, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a los que ya están acá. Gracias a los que ya tienen la cámara encendida. Mira, qué gusto verlos. Let's see. Let's see. Ok. Veamos. Puedo ver a cuatro personas ahorita. Los demás, ahí están, pero están con la camarita apagada. Bien, gracias por estar puntuales en la clase. Bienvenidos al nivel principiante uno. Muy bien. A ver, aparte, por ahí me dijeron nerviosos, pero aparte de nerviosos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Ok. Emocionados. Excelente. ¿Qué tal el fin de semana? Ajá. Bien descansado. Excelente. Muy bien. Muy bien. Pues mi nombre es Clarisa. My name is Clarisa Rivera. Ok. Yo voy a estar siendo su maestra en este nivel de principiante uno. Ok. Y cualquier duda que tengan, si ustedes sienten que el tema les cuesta, si sienten que no entienden, siéntanse con toda la libertad de decírmelo y yo les puedo volver a explicar. Créanme que yo soy muy paciente, así que por eso no vamos a tener ningún problema. Por favor, siempre que sientan dudas o si ustedes creen que necesitan un poquito más de practice en cierto tema, díganme y yo puedo tratar la manera de ver cómo puedo brindar unos minutos extra de la siguiente clase para repasar el mismo tema. Ok. Así que vamos a iniciar. Tenemos mucha práctica el día de hoy. Recuerden que siéntanse en toda la libertad de participar. Si en algún momento quieren decir algo, basta con encender su micrófono y hablar. Ok. Si ustedes quieren escribir un mensaje en el chat, también pueden hacerlo, aunque se me hace más fácil que ustedes simplemente hablen. Porque a veces estar leyendo los mensajes al mismo tiempo es como un poco complicado, pero siéntanse en toda la libertad de participar. ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido. Excelente. Bien, les voy a empezar a compartir una presentación de PowerPoint. Ustedes me avisan si la logran ver. ¿Ok? Give me a second. This is the one. Ok. ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Excelente. Muy bien. Este es el nivel de principiante uno. Es el primer nivel, pero ya pronto vamos a estar en el principiante dos. Así que esto va rápido. Today is September 18. So, quiero empezar explicando los requerimientos para esta clase. Ok. Recuerden que este es un programa totalmente patrocinado por Inzafor. Así que Inzafor simplemente solicita algunas cosas por parte de ustedes. ¿Ok? Recuerden que esta es una beca. Y en una beca siempre se les pide ciertos requerimientos. ¿Verdad que sí? Sí. Bien. Los requerimientos son bien fáciles. Ya van a ver. Lo primero que vamos a necesitar, y esto es, como dije, por parte de Inzafor, cámara encendida. Cámara encendida por 10 minutos, media hora, o durante toda la clase. ¿Qué creen ustedes? Toda la clase, dice. Toda la clase. Ah, toda la clase. Durante toda la clase. Exacto. Miren, yo sé que a veces para algunos esto es bien difícil, porque a veces me dicen, tícher, es que estoy cenando, ¿verdad? Y créanme que yo los entiendo. Sin embargo, repito, estos son lineamientos de parte de Inzafor. Y este programa es brindado por ellos. Entonces, las clases están siendo grabadas. Las clases están siendo monitoreadas. Entonces, si de repente alguna gente de Inzafor entra, o si ellos revisan la clase, ellos me pueden preguntar, ¿por qué este alumno tiene la cámara apagada? ¿Cómo comprobamos de que ese alumno de verdad está ahí y que no está durmiendo, verdad? Entonces, es por eso que es necesario que ustedes mantengan la cámara encendida durante toda la clase. Con eso, ustedes están comprobando que ustedes están presentes. Y no solamente que están oyendo, sino que están prestando atención. ¿Ok? Así que ahorita, yo sé que algunos todavía no han encendido la camarita, pero voy a necesitar que a partir de ahora y en todas las clases, cámara encendida. Please. ¿Ok? Otro requerimiento, y esto tienen que tenerlo en mente todos los días, es que aparezca su nombre completo en su perfil de Zoom. Si ustedes ven mi fotografía, dice Teacher Clarisa Betsaber Rivera Escobar. ¿Ok? Dice el nombre completo. Así es como ustedes también deben colocarlo en su perfil. Así como aparece en su Doobie, así tienen que colocarlo. Así que en este momento voy a solicitarles, por favor, que empiecen a modificar su nombre en su perfil. Si no saben cómo hacerlo, yo les puedo ayudar. Si están desde el teléfono, tienen dos opciones. Le dan clic ahí a su perfil, a su fotito, y ahí les va a aparecer una opción que dice cambiar nombre o rename, si ustedes lo tienen en inglés. Otra opción es irse a la opción donde dice participantes. Esto es, ya sea si están desde el teléfono o si están desde el computador. Vayan a la opción que dice participantes. En la opción que dice participantes, solo busquen su usuario. Ahí ustedes le dan clic a su usuario, aparecen como tres puntitos. Den clic a los tres puntitos y ahí aparece cambiar nombre. ¿Ok? Así que ahí es la forma en cómo pueden cambiarlo, ya sea desde el teléfono o desde la computadora. Esto es algo que ustedes tienen que hacer todos los días. Todos los días tienen que asegurarse que este es un nombre completo en su perfil, porque así vamos a revisar la asistencia. ¿Ok? Si de repente solo dice, no sé, José. Ok, pero ¿quién es José? ¿Ok? Si no aparece su nombre completo, Insapor no va a tomar en cuenta esa asistencia. Así que ahorita estoy viendo que algunos ya se pusieron el nombre completo. Muy bien. Estoy viendo, Eric, Paul, por favor, nombre completo. Ahorita es que soy desde el celular. Ah, ok. Puede hacerlo desde esa misma opción que les mostraba. Participantes. Busquen su perfil. Y ahí le pueden cambiar. También estoy viendo a Andrea García, Jocelyn Castro, Meli Eunice, please, nombre completo. Si no logran cambiarlo, me avisan y yo les ayudo. Quiero ver quién más. Por ahí veo un Galaxy Note Ultra 5G, trocas. También cámbienlo, please. Repito, si está desde el teléfono, hay dos opciones. Denle clic ahí donde aparece su fotito. Si les aparecen tres puntitos, ahí denle clic y les aparece como cambiar nombre. Si no, váyanse a la opción donde dice participantes. En la opción de participantes, busquen su usuario. Si no, denle clic, si no, también les aparecen como tres puntitos y ahí le dan ustedes cambiar nombre. Ok. Inténtenle. Repito, esta es la forma en cómo se va a pasar lista. Así que si no les aparece el nombre completo, no les van a poder aceptar la lista de asistencia. Bien, mientras sus compañeros cambian su usuario, les voy a seguir explicando las siguientes reglas, por decirlo así. Ok. La regla número tres dice asistencia del 100%. Ok. ¿Qué significa esto? Recuerden, como dije al inicio, esto es una beca. Ok. Entonces, son lineamientos que Insafor espera de parte de ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ese 100% de asistencia? Número uno, conectándonos todos los días. Ok. Recuerden que nuestra clase es de lunes a viernes, de 8 a 10. Ok. Así que conectándonos todos los días, nosotros estaríamos logrando un 100% de asistencia. Pero, no basta con conectarnos como media hora o, ay, me voy a conectar todos los días, pero solo una hora. ¿Cuánto dura la clase? La clase dura dos horas. Es decir, 120 minutos. ¿Cuánto tiempo me tengo que conectar a la clase? Dos horas. Dos horas. Exactamente. Las dos horas. Entonces, imagínense que la clase empieza a las 8 y ustedes se conectaron a las 8 y 10. Ya perdieron 10 minutos. Y esos 10 minutos ya les afectan en el porcentaje de asistencia. Si ustedes al final no logran un buen porcentaje de asistencia, ya no van a poder seguir en el programa. Ok. Por eso la asistencia es bien importante. Ahora, importante también mencionarles lo siguiente. Yo paso asistencia aquí en la clase para ver quiénes están presentes. Pero la aplicación de Zoom me genera una asistencia automática. Es decir, que la plataforma de Zoom me genera un reporte y dice, ok, Clarisa, Betsabe, Rivera, Escobar. Al final de la clase, ella se conectó 120 minutos. Luego tenemos, ah, esta persona, la aplicación de Zoom me dice que él solo se conectó 110 minutos. Ah, fulanita, no sé, Ana, por ejemplo, Ana, ta, 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 ah, ella solo se conectó 90 minutos. Y este reporte lo genera Zoom automáticamente. Es algo que yo no puedo modificar. O sea que aunque Ana y José me caigan bien, sean buenos estudiantes, si ellos se conectaron 110 minutos, es algo que yo no voy a poder modificar. ¿Entendido? Por eso es importante que nos conectemos a la clase los 120 minutos. Ok. Tratemos de ser puntuales y desconectémonos hasta que la clase se acaba. Ok. No es como, ah, ya me dio sueño, nueve y media, right. Ah, ya me dio sueño, me voy a dormir. No. Tenemos que mantenernos conectados los 120 minutos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Consulta. Yo sí tengo una consulta. En el caso de que de repente no podamos conectarnos a una clase, tal vez por motivos de trabajo o por motivos de tráfico. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer? Muy buena pregunta. Gracias. Y esto es algo que surge bastante y créanme que yo los entiendo. Imaginémonos que tenemos a Ana. No sé si hay alguien llamada Ana. Este es solo un ejemplo, ¿ok? Se me ocurrió ese nombre porque es fácil. Entonces, bueno. Imaginémonos que Ana un día salió tarde del trabajo y me escribe y me dice, teacher, fíjese que no he llegado a mi casa y no me voy a poder conectar por el trabajo. Créanme que yo los entiendo, pero repito, esto me lo genera Zoom automáticamente. Entonces, aunque Ana haya pedido permiso, en el reporte, ¿cuántos minutos le van a aparecer si ella no se conecta? Cero. Sí, lastimosamente siempre le va a aparecer cero, aunque ella haya pedido permiso. Entonces, aquí yo doy dos sugerencias. La primera, siempre informe, porque en la lista de asistencia, aunque les aparezca cero, yo lo que hago es tratar de añadir un comentario y decir, no se conectó, informó que no se pudo conectar por cuestión de trabajo. Y agrego el comentario. Ahora, obviamente siempre va a aparecer en cero, pero ya está el comentario. Entonces, si el personal de Insta4 lo ve, a pesar de que siempre va a estar cero, al menos ellos leen el comentario y van a tener en mente el por qué. Ahora bien, otra cosa que yo les recomiendo es si tienen una emergencia, pero ojo, emergencia. Entren a la clase y conéctense como oyentes. Porque si ustedes se conectan como oyentes, tal vez no van a estar participando. Pero Zoom va a contar sus minutos. Entonces, lo único que tienen que hacer es van a modificar su nombre y antes de su nombre le colocan la palabra oyente. Entonces, cuando los de Insta4 vean, si ustedes se van a conectar los 120 minutos, no van a estar participando y cuando Zoom, si lo personal de Insta4 revisa la clase y dicen, ¿por qué Ana no estuvo participando? Ah, perfecto, porque ella estuvo como oyente. Así que cuando ustedes tengan una emergencia y no se puedan conectar, no puedan estar participando, pónganse la palabra oyente y en ese caso van a tener su microfonito apagado, no van a participar. De repente la cámara apagada, ahí solo pueden poner una foto si gustan, ¿verdad? Y así, al menos Zoom, siempre les va a contar los minutos que ustedes estuvieron conectados. ¿Entendido? Ok. ¿Ya? Sí. Ahora, recuerden que hay un registro, ¿ok? Así que siempre queda un registro de cuántas veces han sido oyentes. Así que si Insta4 revisa y ve, hey, esa persona ha sido oyente tres veces por semana. Eso no es aceptable, ¿verdad? Así que hagamos esto solo cuando sea emergencia o de verdad un caso en el que no se pueda hacer más. Ok. Bien, ¿vamos claros hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Reclamo? ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Ok, vamos al siguiente. La siguiente dice no Spanish o español, ¿verdad? Vaya, miren, yo sé que ahorita es principiante, va a ser bien difícil empezar con full English toda la clase. Yo sé. Pero a medida vamos avanzando, poquito a poco vamos a ir metiendo más English, ¿ok? Así que de mi parte, yo voy a empezar a mezclar algún Spanglish y poco a poco les voy a ir metiendo más y más inglés. Entonces, el punto y el objetivo es que cuando ustedes vayan al principiante 2, ya ustedes puedan recibir una clase full in English. Ok, esa es la idea, así que vamos a ir poquito a poco. Así que necesito su compromiso. Palabra que ustedes ya puedan en inglés, ya no me la digan en español. Si ya pueden decir hello, perfecto, ya solo digamos hello. Ok. Poquito a poco vamos a ir metiendo un ambiente de full English. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora tenemos la siguiente regla. Son 80% es la nota mínima en la plataforma. Todos ustedes van a tener acceso a nuestra plataforma virtual donde ustedes van a encontrar tareas, van a encontrar ejercicios y van a encontrar los exámenes. Así que cada vez que ustedes hagan un ejercicio, una tarea, un examen, la nota mínima tiene que ser 80. ¿Pueden ver la plataforma que les estoy compartiendo ahorita? Sí. Ok, si se fijan aquí dice inglés principiante módulo 1. Esos son ustedes. A ustedes les van a dar acceso y si se fijan tenemos sección 1, sección 2, 3 y 4. El nivel de principiante dura 4 semanas. Es decir, que la sección 1 se va a completar en la semana 1. Es decir, que hoy iniciamos la sección 1. Para el día viernes, la sección 1 ya tendría que estar terminada. ¿Ok? ¿Y cómo se trabaja en la plataforma? Sencillo. Ustedes solo le dan clic a la sección 1 y si se fijan aquí dice Unit 1. Ustedes le dan clic y automáticamente se les va a abrir la plataforma y van a empezar a ver los ejercicios. En la primera parte aparecen videos. Ustedes pueden ver los videos. Ok, traten de entenderle a los videos. Y luego, cuando ustedes terminen, simplemente se pasan al siguiente ejercicio. ¿Ok? Ahí dice Tarea 1. Aquí están los ejercicios. Por ejemplo, en esta parte solo tienen que seleccionar la respuesta correcta. Al terminar este ejercicio, simplemente le dan Enviar. Ahorita no se me habilita porque no he respondido. Al terminarlo, ustedes van a ver si sus respuestas están correctas o no. Si sus respuestas están incorrectas, ustedes pueden volver a hacer el ejercicio. Una vez terminado, simplemente le dan en Siguiente y así sucesivamente van completando los ejercicios. Eso es en cuanto a la sección 1. ¿Entendido? ¿Se entiende cómo funciona la plataforma? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto. Y miren, yo sé que a veces se topan algunos ejercicios y son complicados. No sabemos cómo se hace. Si ustedes tienen dudas con algún ejercicio, fácil. Le toman una captura de pantalla y la envían al grupo. ¿Ok? Y me dicen, teacher, fíjense que este ejercicio no lo entiendo. No sé qué hacer. O de repente, no sé por qué me da mala la respuesta. Según yo está correcta. Y yo les puedo verificar para ver cuál sería la respuesta correcta o el por qué les está dando error. Claro, yo trato de responder lo más pronto posible. A veces estoy trabajando y por eso es que me tardo un poco en responder. Pero si alguno de sus compañeros ya hizo el ejercicio, también podemos ayudarnos mutuamente. ¿Ok? Así que lo ideal es ir trabajando la plataforma a diario en lugar de tener que hacer todos los ejercicios un solo día. Así que repito, sección 1, ¿para cuándo tendría que estar lista la sección 1? El viernes. Correcto. El viernes al finalizar la clase yo actualizo las notas. Así que tratemos de ir avanzando. ¿Cuál es la nota mínima? ¿En la plataforma? Ocho. 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 Exacto. Bien. El último requerimiento. Vamos a tener una sesión individual al final de cada clase. Es decir que al final de cada clase yo voy a seleccionar a uno de ustedes y los demás se van a dormir. Pero esa persona se queda en una sesión. Una sesión va a ser corta. Estoy hablando de unos cinco minutos tal vez. ¿Ok? Así que eso va a ser al final de cada clase. Estos son los requerimientos para este curso. Así que no sé si tienen preguntas. Este es el momento. Please. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que tal vez no escucharon o no entendieron bien? ¿Preguntas? 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 ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿No? ¿Todo está claro? Yo sí tengo una consulta. Perfecto. Adelante. Este, y esos módulos están, nos mandaron un correo, ¿verdad? En esos módulos que hay que ir llenando las tareas están en ese correo. Correcto. En ese correo les van a hacer llegar básicamente los pasos que ustedes pueden seguir para iniciar sesión. Ahí también les va a decir cuál es su usuario, cuál es la contraseña. No sé si alguno de ustedes ya entró a la plataforma. ¿Alguien ya lo intentó? Yo intenté, pero estaba mal registrado mi correo. Ah, ok. Ah, lo habían registrado mal, entonces ese inconveniente tuve para entrar. Ok. Hagamos algo. Esperemos el día de hoy a que todos puedan recibir el correo, el usuario, el día de mañana. Intenten ingresar y si, como en el caso de Elmer, les da algún error, no pueden entrar, me avisan y podemos verificar qué es lo que está sucediendo para que les den el acceso. Ok. Pero eso sí, a todos les tienen que hacer llegar esa información al correo. En el correo les voy a mostrar, no sé si lo tengo a la mano. Give me a second. En el correo les van a hacer llegar su usuario. Les voy a mostrar más o menos cómo se va a ver su correo. Si se fijan, les van a mandar un link. No sé si lo pueden ver. Yes. Entonces, ustedes solo le van a dar clic aquí donde dice Access to the new course material. Le dan clic y automáticamente los va a enviar al website. Ahorita a mí ya me aparece iniciada la sesión porque ya ingresé. En el caso de ustedes, simplemente colocan su usuario, que su usuario, guys, simplemente va a ser su correo, el correo que ustedes registraron con Instaport y una contraseña. Que yo creo que al inicio la contraseña es genérica para todos. Creo que es del 1 al 5. Escriben la contraseña e inician sesión. Así de simple, ingresan a la plataforma. Así que pueden intentarlo hoy o intenten mañana y vamos a ir viendo si logran ingresar o no. Y si no, si tienen algún problema, me avisen y vemos cómo lo resolvemos. Ok. No sé si hay otra pregunta por ahí. Ok. Bien. Si no hay preguntas, vamos a iniciar. Yo voy a pasar lista dos veces en la clase. Al inicio y cuando ya vayamos casi al final. Ok. Esto es para que quede registrado en la grabación del video. Recuerden que Zoom también está generando automáticamente la asistencia, pero ese es para constar cuántos minutos se conectaron. Así que cuando escuchen su nombre, por favor, me dicen Resident. Vamos a ver. Adriana Contreras. ¿Dónde está? Ok. Andrea Mariana García. Present. Very good. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Ok. Daniel Armando Rivera. Present. Very good. Elmer Alexander Tejada. Present. Very good. Elmer Antonio Hernández. Ok. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Ok. Very good. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Very good. José Antonio Gómez. Present. Very good. José Gustavo Acevedo. Ok. Carla Melisa Martínez. Present. Ok. Casey Jeisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present. Very good. Laura Raquel Navarrete. Present. Ok. Very good. Mario Roberto Alfaro. Marvin Wilfredo Martínez. Marvin Wilfredo Martínez. Ok. Maylie Eunice Reyes. Present. Very good. Mónica Elisa Chacón. Mónica. Oh, there you are. Can you... Ah, yes. Ahora sí la escucho. Very good. Rosa del Carmen Rojas. Present. Very good. Let's see. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Ok. ¿Pronuncié bien su nombre? Sí. Ok. Perfecto. Si pronunció mal su nombre, me avisan, please. Susana Beatriz Vázquez. Ok. Teresa de Jesús García. Present. Ok. Very good. And William Alonso Rubio. Present. Very good. Ok. ¿Hay alguien a quien yo no haya mencionado? No. ¿Todos estamos? Perfecto. Ok. Voy a empezar a compartirles la presentación de PowerPoint. Ojo. Al final de la clase no les voy a enviar la presentación de PowerPoint. Así que ustedes pueden ir tomando nota. Ok. Pueden tomar captura de pantalla o pueden escribirlo en su cuaderno o en su computadora. Si necesitan tiempo para terminar de copiar, solo me avisan. Ok. Pero no les voy a mandar la presentación de PowerPoint. De igual forma, la estructura gramatical o cualquier tema que veamos, eso también ustedes lo van a encontrar en sus manuales. Ok. Manuales que también se encuentran en la plataforma, pero si ustedes gustan, también se los puedo pasar en el grupo de WhatsApp. Ok. Así que por eso no se preocupen. Bien. Iniciamos la clase de hoy con esta pregunta. ¿Por qué estudias inglés? ¿Alguien sabe qué significa esta pregunta? ¿Por qué estudias inglés? Porque estudias inglés. Correcto. A ver, yo sé que ahorita todos posiblemente van llegando de su trabajo, posiblemente están cansados. Entonces, ¿por qué estudias inglés? ¿Qué los trae por acá? ¿Algún voluntario que me quiera expresar su respuesta, please? ¿Por qué están estudiando inglés? Ok. Eric, ¿puede repetir, please? Quizás por un mejor trabajo. Ah, very good. ¿Alguien más está así aquí por eso? That's a very good option. ¿Qué más? ¿Por qué más están estudiando inglés? Mejores oportunidades. Very good. Excellent. Aprender otro idioma. Cool. Poder salir del país y poder entender y poderse comunicar. Very good. Yes, imagine, guys, cuando se vayan a Estados Unidos a pasear, cuando vayan de vacaciones. Why not? Ustedes pueden ser capaces de poder entablar una conversación en inglés. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Algo otra razón? ¿Para un mejor puesto laboral? Good job. Imagine, guys, sí o no que les van a pagar más si les dan un mejor puesto de trabajo. Sí. ¿Le gustaría tener más dinero? More money? Yes. Absolutely. Bien, yo sé que todos tienen sus motivos y cada motivo puede ser muy personal, muy diferente. Quiero que tengan en cuenta y en mente todo el tiempo esa razón. Quiero que ustedes tengan en mente ese motivo del por qué están aquí, porque cuando estén cansados, cuando lleguen acá y digan, ay, no me quiero conectar, mantengan en mente el por qué lo están haciendo. Ey, pero si estudio, me van a dar un mejor puesto de trabajo y voy a ganar más. Y eso los va a motivar a conectarse. Cuando ustedes digan, ay, es que no le entiendo a este tema. Ok, pero ustedes digan, ey, pero con esto voy a poder aplicar a otro trabajo y me van a pagar más. Ok, siempre tengan en mente el por qué lo están haciendo para que no se me vayan a rendir. ¿Entendido? Bien, empecemos. Esta semana es la semana número uno. Repito, este nivel dura cuatro semanas. Esta es la semana uno. Vamos con la unidad número uno. El primer tema que vamos a ver se llama affirmative and negative statement. Es decir, oraciones afirmativas y negativas. Ok. Ok, that's the topic for today. Y cada día vamos a tener un objetivo de la clase. El objetivo de hoy es, at the end of the class, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. So, al final de la clase vamos a poder hacer oraciones en afirmativo y en negativo. 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 Así que al final de la clase ya van a estar hablando algunas oraciones en afirmativo y en negativo en inglés. Ese es el propósito de esta clase. Ok. Empecemos con un poquito de vocabulary. Vamos a ver un poquito de occupations. Les voy a mostrar unas pictures y ustedes me dicen cuál creen que es la ocupación. Por ejemplo, look at the picture number one. Cuál creen que es su occupation? What is the occupation in the number one? Architect. Architect. Mm-hmm. Another option? Engineer. Engineer. Mm-hmm. Mechanic. Mechanic. Okay. Another idea? Well, vamos a decir maintenance worker. ¿Qué es un maintenance worker? ¿Qué creen que significa? Mantenimiento. Exactly. So, repeat. Maintenance worker. Maintainment worker. Correct. That's the one. Now, picture number two. What is the occupation? What do you think? Manager. I'm sorry? Manager. Manager. Mm-hmm. Call center. This is, this is, uh-huh, very good. It looks like a call center. Parece un call center, right? Pero si se fijan, aquí está él, que es como el que les está ayudando. Y podemos decir que es un manager o un supervisor. Okay? Supervisor. Si se fijan, supervisor y manager en algunas compañías, básicamente son lo mismo. Right? Así que, pronunciation, supervisor. 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 That's the one. That's the one. Okay, the next one. Next picture. What's her occupation? Secretary. Ah, very good. She is a secretary. Pretty good. Secretary. Next one. Mm-hmm. Next one. Engineer. Engineer. Mm-hmm. That's the one. So, repeat. Engineer. 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 Very good. Now, next picture. What is the occupation? Truck driver. Truck driver. Mm-hmm. Very good. It's a truck driver. And what is that? ¿Qué significa? Truck driver. Ajá. ¿Qué maneja él? Motorista y camión. ¿Y qué pasa si en lugar de un camión, él maneja un taxi? ¿Cómo lo diríamos? Taxi driver. Very good. Taxi driver. Muy bien. ¿Y si en lugar de un taxi manejara un bus? Bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver. ¿Y si es un Uber? Uber. Uber driver. So, si se fijan, en inglés es como que bastante fácil, ¿no? Solo le vamos cambiando el tipo de auto que ellos manejan. Pretty good. Okay. And the last one. Look at the picture. What is the occupation? Ajá. Ideas? Cacher. Como cajera. A cashier. Could be. Camarógrafo. No sé cómo se dice. Receptionist. All right. Well, si se fijan, la picture como que no da ideas muy claras. Right. Hay como muchas opciones. Pero ahorita le vamos a decir floor manager. Floor manager. Floor manager. Okay. Did you copy the vocabulary? Thank you, Larry. Yes. Yes. Remember. Cada palabra nueva que ustedes vean, por favor, escríbanla y vamos a tratar de memorizarla. Entre más palabras aprendamos, más vamos a poder hablar. Okay. Quería preguntar qué significaba floor. Floor manager. Okay. Floor significa piso. Cuando un edificio tiene diferentes niveles, decimos piso uno, el piso dos. Entonces, en inglés decimos floor. First floor. Second floor. Third floor. Entonces, si yo digo floor manager, ¿qué creen que estoy diciendo? Es un edificio. Es un edificio. Es el encargado. Es el encargado, right? Pero de un piso. Es decir, ah, del piso uno, él es el manager. Ah, del piso dos, otro manager. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Sí, gracias. You're welcome. Okay, veamos si pusieron atención. ¿Qué dijimos que era eso? What is the occupation? Driver. 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 All right. How about this one? Floor manager. Floor manager. Very good. Okay, how about this one? Supervisor. Supervisor. That's correct. Supervisor. And this one? Engineer. 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 Secretary. 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 Pretty good. And the last one? Maintainer. Maintainer. Worker. Worker. Ah, maintainer. Worker. Worker. Pretty good job. So now, think about you. Si yo les pregunto a ustedes, what is your occupation? ¿Cómo responderíamos? En mi caso, I'm a teacher. En su caso, what do you think? What is your occupation? Ajá. My occupation is supervisor. Very good. What else? Another one? Occupations. Everybody? My occupation is mechanic. 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 Very good. Good. Ajá. ¿Alguien más? Ok. Little by little, vamos a ir aprendiendo cómo decir nuestra occupation. Si en este momento no saben, don't worry. Ya lo vamos a ir aprendiendo. Ok. Ahora, cuando nosotros decimos occupations in English, vamos a usar cierta estructura. Ok. Lo primero que tenemos que aprender es el significado de esta palabra. Ok. Vamos a aprender los articles in English. El article a y el article an. An. Ok. So, what is that? ¿Qué es eso? Ok. Aprendamos qué es. Primeramente, tenemos que aprender que a significa one. ¿Y qué es one? Uno. 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 Es decir, que si yo digo a supervisor, ¿qué estoy diciendo? Un supervisor. Uno. Right? Un supervisor. Ahora, la palabra an significa exactamente lo mismo. O sea, que si yo digo an engineer, ¿qué estoy diciendo? Un ingeniero. Un ingeniero. Solo uno. Right? Ok. Pero entonces, si significan lo mismo, I mean, ¿cuál es la diferencia? Easy. Vamos a usar a, solo a, cuando la siguiente palabra empiece con una consonante. A ver, ¿cuáles son las consonantes? ¿Pueden darme ejemplos de consonantes? Las que no son vocales. La B, las D. Exacto. Todas las que no son vocales. Todas las que no son vocales. Entonces, si la palabra empieza con consonante, vamos a decir a, a supervisor, a doctor, a taxi driver. Ok? And, the word an, vamos a usar an, cuando la siguiente palabra comience con vocal. Vowel. Vowel. Is it clear? ¿Entendido? ¿Se entiende esa palabra, everyone? Yes. Yes. ¿Listo para un examen? No. Ah, pero dicen que está entendido. Ok, hagamos una pequeña practice. Ok. Veamos aquí un pequeño ejercicio. Tengo diferentes occupations. Ustedes me dicen si usamos a or an. ¿Pueden ver las occupations? Yes. Ok, la primera dice teacher. ¿Puedo decir a teacher or an teacher? A teacher. A teacher. A teacher. A teacher. Student. A student. A student. Doctor. A doctor. A doctor. A doctor. Ok. Eh, no se alcanza a ver bien, pero es pilot. ¿Qué es un pilot? Un gloto. Ah, entonces voy a decir a or an. A. A. A pilot. Very good. Dentist. Ah, dentist. Ah, dentist. Ah, dentist. Soccer player. Ah, soccer player. Ah, soccer player. ¿Quién es un soccer player? Un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol. Exactly. Very good. Ok. Electrici... Eh, I'm sorry. Electrician. Ah, electrician. Ah, electrician. An electrician. Si se fijan, la siguiente palabra comienza con una. Ok. Vocal. Oh, well. Ah, well. That's why we say an. Then I have actor. An. Actor. 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 Nurse. An nurse. An nurse. And what is a nurse? What is that? Infermera. 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 Correct. Engineer. An nurse. An nurse. Exactly. Pretty good. Let's see. Secretary. Ah, ah, ah. I'm a secretary. Secretary. Vet. Ah, vet. Ah, vet. Vet. What is vet? Veterinaria. Correct. Pretty good. Accountant. An accountant. And what is that? What is accountant? Contador. 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 Ah, very good. Is there an accountant here in the class? Yes. Ah. Ah, quién? Yes, I am. You are. Okay. So, accountant. Tennis player. A tennis player. A tennis player. Pretty good job. Fácil o difícil? Fácil. Easy, right? Pretty good job. Preguntas hasta acá? No, teacher. Yes. Please, si en algún momento tienen dudas, me avisan, ¿ok? Okay, let's move on. Ahora, ya sabemos qué palabra usar antes de la occupation. Ahora, para poder decir nuestra occupation, hay algo más que tenemos que aprender. Y ahorita, vamos a aprender las oraciones afirmativo. Las oraciones en afirmativo. Es decir, vamos a decir cuál es nuestra occupation. Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer? Vamos a aprender algo llamado el verbo to be. Y yo sé que algunos ya lo han escuchado. El verbo to be es como que bien famoso. ¿Qué significa el verbo to be? Pero estar. Ah, very good. Por ejemplo, en español yo digo yo soy maestra. ¿Ok? Entonces el verbo to be significa ser. Es decir, yo soy, tú eres, ella es. But también significa estar. Es decir, yo puedo decir yo estoy en mi casa. Tiene esos dos significados. Ser y estar. ¿Entendido? Ahora, si yo digo el verbo to be tal y como está aquí, es decir, que este es el verbo infinitivo, sin conjugar. Es decir, si yo traduzco esto to be exactamente sería ser o estar. Pero cuando yo digo una oración, digo yo ser maestra. ¿Así lo digo? ¿Así lo digo? No. No. ¿No? All right. ¿Yo estar en mi casa? ¿Así lo digo? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que conjugarlo. ¿Verdad? No. No. ¿Cómo decimos? Tú eres. Tú estás. Hay que conjugarlo. Lo mismo sucede en inglés. Hay que conjugarlo y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Empecemos con aprendernos los sujetos. Si estoy hablando de mí, en español decimos yo. En inglés vamos a decir. I am. I am. ¿Ok? Primero los sujetos. Ahorita solo los sujetos. ¿Cómo digo yo en inglés? I am. I am. ¿Cómo digo tú? You. 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 Very good. ¿Y si estoy hablando de él? He. 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 Si estoy hablando de ella. He. She. He. She. Sí. ¿Ok? Estos son los sujetos en singular. Singular. ¿Ok? Otra vez. La primera es. I. I am. You. 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 He. 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 ¿Ves? She. Very good. I. She. Ahora veamos qué verbo to be, qué forma del verbo to be les toca a cada uno. Ok. Si estoy hablando de I, el verbo to be va a ser am. Ok. Y decimos, por ejemplo, I am Natalie. En mi caso, I am Clarissa. ¿Qué estoy diciendo ahí? I am Clarissa. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Soy Clarissa. En el caso de ustedes, ¿cómo me dirían? I am Claudia. I am Claudia. I am José. I am José. I am Antonio. Very good. Ahora bien, podemos decir I am o podemos contractarlo. Es decir, usar una forma más corta. ¿Cómo sería? En lugar de decir I am, decimos solo I am. I am Clarissa. ¿En el caso de ustedes? I am Claudia. That's it. Now, si estoy hablando de you, ¿puedo decir you am? No. No. Vamos a decir you. You are. You are. You are. For example, you are a secretary. You are an accountant. You are a driver. ¿Cuál sería la forma contractada? You are. You are. You are. You are a secretary. You are a secretary. Secretary. Si estoy hablando de he, ¿cuál es la forma del verbo to be que voy a usar? He is. He is. No te voy a dejar dormir, hija. He is an engineer. Tengo calentura. Micrófonos, please. Tengo calentura. No te voy a dejar dormir. No te voy a dejar dormir. No te voy a dejar dormir. So, ¿cuál es la forma contractada de he is? He is. He is. Así que cuando ustedes vean esta forma contractada, significa esto. Ok. Si estoy hablando de she, ¿cuál es la forma del verbo to be? He is. He is. Forma contractada. He is. He is. He is. Ok. Así de simple. Por ejemplo, imaginémonos que estamos hablando de su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? Podríamos decir, ah, she is. Ajá. ¿Alguien? ¿Nombre de su hermana? Ivania. Very good. She is Ivania. Oh, imaginémonos que estamos hablando de su mejor amiga y vamos a decir su occupation. Podríamos decir, she is or she is. Ajá. A secretary. Very good. A secretary. Ok. Y si se fijan, esta es una oración en afirmativo. Ok. Imaginémonos que estamos hablando de su papá. He is. What is his name? Ajá. Your father. Roberto. 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 Look. Or imagine que están hablando de su mejor amigo. He is. What is the occupation? Gina. I'm sorry. Ajá. Occupation. De su mejor amigo, guys. He is a. Supervisor. Very good. He is a. Supervisor. So, look at this one. Estamos haciendo oraciones en. Affirmative. So, structure. ¿Qué necesitamos para una affirmative statement? I need the subject. ¿Qué necesito después? There to be. The there to be. Exactly. And then, I need the complement. A complement. Compliment. Exactly. Compliment. Esas son las tres cosas que yo necesito para una affirmative statement. Subject. There to be. Affirmative statement. Compliment. Or the compliment. Got it? ¿Se entiende? Got it. ¿Preguntas hasta acá, everybody? ¿Preguntas hasta acá, everybody? Luego del subject, necesito el verbo to be, pero en su forma, ya sea el am, are, or is. Y luego necesitamos un complement. Complement. Eso es todo lo que necesitamos cuando tenemos oraciones en afirmativo. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? ¿Do you have any questions? Ok. Esta información la pueden encontrar en sus manuales. In the page number 10. Así que si ustedes gustan, pueden tomar una captura de pantalla. O lo pueden revisar en sus manuales. Ok. Very good. ¿Puedo moverme a la siguiente presentación? Yes. Yes. All right. Now, eso es en cuanto a occupation. Entonces, imaginémonos que yo les hago la pregunta, what is your occupation? Ah, I am a teacher. ¿Y si estamos hablando de alguien más? For example, look at the first picture. En la primera picture aparece Marcos. Él es Marcos. Él está vendiendo. Entonces, ¿cuál es su ocupación? What is his occupation? Marcos. Vendedor. Ah, ¿y cómo digo vendedor? Salesperson. 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 Entonces, ¿cuál sería la oración completa? Decimos Marcos is a salesperson. Very good. A salesperson. Then tenemos Manuel. Hmm. What do you think? Manuel. He is an architect. Ah, can I say a architect? An architect. An architect. An architect. An architect. An architect. Very good. How about Carla? Carla is a secretary. The secretary. So, podemos decir, Carla is a secretary. There we go. ¿Puedo decir, Carla are a secretary? No. No. Right? Carla is a secretary. What about Samuel? Samuel is a supervisor. Samuel is, podría ser un supervisor. ¿El que lleva las cuentas? ¿Qué más podríamos decir? A accountant. A accountant. Samuel is a accountant. A accountant. A accountant. A accountant. A accountant. Very good. What about Julie? Julie is a doctor. Very good. Puede ser un doctor. O también un científico, right? Julie is a scientist. Good. How about Luis? Luis. Electrician. 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 ¿Puedo decir a o an? Electrician. An electrician. Very good job. Si se fijan, están diciendo oraciones en? Affirmative. Affirmative. Easy or difficult? Easy. Easy. Very good. Excellent. Excellent. Ok. ¿Qué pasa si estoy hablando en plural? ¿Cuáles son los pronombres o los sujetos que voy a usar en plural? For example, si estoy hablando de nosotros, how can I say that? Oh. They. 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 Ah. Decimos. We. 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 We are salvadorian. We are salvadorian people. Very good. Exactly. So, ¿cómo digo nosotros? We. 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 Very good. We. ¿Qué pasa si en lugar de we estoy hablando de ustedes o de ellos? They. 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 Well, in this case, si es ustedes, yo digo. You. 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 Y si estoy hablando de ellos. They. 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 Okay, pretty good. Okay, let's repeat. ¿Cómo digo nosotros? We. 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 Okay. ¿Ustedes? You. You. ¿Ellos? They. They. Very good. Ahora, ¿cuál es el verbo to be que vamos a usar para estos pronombres? Cuando hablemos en plural, siempre vamos a usar. Are. Okay. Okay, we are, you are, they are. Siempre, look, siempre en plural. ¿Cuál es deconstructed? We are. We are. For example, ¿somos salvadoreños? We are. We are salvadore. Si no decimos you're, ¿cómo digo ustedes son estudiantes? You are a student. You are a student. You are a student. ¿Cómo digo ellos son doctores? They are doctors. They are doctors. Now, tengo una pregunta. Si estoy hablando de ellos y yo quiero decir que ellos son doctores, ¿puedo decir they are adopters? ¿Está correcto, sí o no? Yes. Okay. No. Okay, algunos dicen sí, otros dicen no. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué estamos hablando en plural? En plural. Ajá. So. Y A es solo para singular. A, A es uno. Ah, very good. Dijimos que A significa. Uno. Uno. Y si yo digo doctors, ¿puedo decir a doctor? Es plural. Exactamente. Entonces, la palabra A o AN, eso va a ser solamente para singular. Es decir, cuando estemos hablando solo de uno. Si yo tengo plural, entonces no le digo A. Solo digo they are doctors. Doctors. ¿Entendido? Sí. Yes. Excellent. Okay, veamos otra practice. Les voy a mostrar una serie de oraciones y ustedes me dicen cuál es la forma correcta del verbo to be. Okay? Let me share the exercise with you. ¿Pueden ver la primera oración? Yes. Okay, si estoy hablando de I happy, ¿puedo decir I am happy? Ah, what is the correct word? Letter C. Am. I am happy. ¿Y qué estoy diciendo ahí? I am happy. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Feliz. Very good. Okay. Vamos a ver. Voy a ir preguntando individualmente. Solo la persona a la que le pregunte, solo esa persona puede responder. Así que veamos. Meili Eunice, what is the answer here? He is a letter A. Okay. He is tall. Very good. ¿Qué estoy diciendo aquí? He is tall. No sé qué significa tall. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Qué creen que significa? Él es alto. Él es alto. Very good. Cada palabra, escríbanla, please. ¿Cómo digo alto? Tall. Tall. And are you tall, everyone? Ajá. ¿Son altos ustedes? Yes. Yes. No. Si yo quiero decir, yo soy alta, ¿cómo digo eso? I am tall. I am tall. I am tall. Very good. Excellent. Okay, let's continue with Andrea Mariana. Andrea, next sentence. What is the answer? You are sad. Very good. Tú estás triste. Correct. ¿Cómo digo triste? Sad. 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 Very good. Next one. Daniel Armando. She is. She is blonde. ¿Qué significa blonde? Rubia. Correct. Very good. Excellent. Next one. Eric. Go ahead. Lara is. Lara is. Lara is a magician. ¿Qué significa magician? Mago. Mago. Yes. Un mago. Very good. Next one. Claudia Noemi. Noemi. Hello. Claudia. I am. Okay. Hungry. I am hungry. ¿Qué significa hungry, everybody? Comerlo. Hambriento. Hambriento. All right. So, cuando ustedes no han comido, ustedes tienen hambre. Y si queremos decir, tengo hambre, decimos, I am hungry. Are you hungry right now? Yes. No. Otros dicen yes, otros no. Okay, let's continue. Daniel Armando, next sentence, please. We are the champion. Very good. We are the champions. ¿Qué es champions? Campeones. Correct. Next sentence, Kevin, Josué, Kevin. They are animals. Very good. They are animals. José Antonio. X... R... All right. Well, esta no la vimos. El it es cuando estamos hablando de cosas. Okay. Es como cuando decimos eso. So, el it siempre va en singular. Entonces, si va en singular, what is the correct verb to be? It is. It is. It is. Very good. ¿Y qué estoy diciendo acá? It is a red car. Es un carro rojo. Es un carro rojo. Un carro rojo. Un carro rojo. Very good job. Exactly. Pretty good. Next one. Let's see. Let's see who's next. Who's next. And... Oh, no. Elmer. Alexander. Sander. Teacher. Yes. I have a question. Go ahead. It is... Objeto, ¿verdad? Objects. Es como cuando decimos eso o esa. Y cuando es en plurals. Objects, plurals. Ah, very good question. Imagine, guys. Yo estoy hablando de un objeto en singular. Digo it. Si yo estoy hablando de un objeto en plural, voy a decir... Day. Okay. Entonces, day puede ser usado tanto para personas como para objetos. ¿Entendido? Yes. ¿Ya? Así que, si estoy hablando de objetos en plural, ¿cuál voy a usar? Day. Day. Si es un objeto en singular. It. Very good. ¿Y cuál es el verbo to be para day? Day. Day. Very good. Excellent. Very good job. Okay. Elmer Alexander. Next one. John is a boy. Is a boy. Pretty good job. Elmer Antonio. Maya is a girl. Very good job. That's the one. Jocelyn Geraldine. This is... This is a... Kate. Hat. Hat. Very good. Now, si se fijan, vamos a ir viendo otro tipo de oraciones. Si ustedes ven acá, ¿qué es hat? Sombrero. 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 Y si yo digo a hat, ¿significa que es singular o plural? Singular. 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 ¿Es por eso que decimos? Yes. Very good. Excellent. Next one. Let me ask to Carla Melisa. They are asleep. Very good. They are sleepy. What is the meaning of sleepy? Sueño. 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 Exactly. Eso es como cuando decimos, tengo sueño. ¿Cómo digo, tengo sueño? Sleepy. They are sleepy. 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 Are you sleepy right now? Yes. Oh, my goodness. So, recommendations. Andes de la clase, please. Una tacita de café. All right. Algo que los mantenga despiertos, please. Next one. Teacher. Yes. Diferenice de this and it. La diferencia de? It and this. Okay. Voy a escribir. Hablamos de la elaboración del. Y el is. ¿Eso? No. This. This. Ah, this. ¿Esas dos palabras? Sí. Ah, okay. Perfecto. Vaya. Listen. It es un pronombre. Pronombre. Hay una gran diferencia. Al traducirlo, puede sonar igual. Decimos eso. Y aquí podemos decir esto. La única diferencia es. Esto es para referirnos a un objeto o una cosa. El this puede variar. Podemos usarlo para objetos, para animales, para personas. Siempre y cuando estén cerca. Okay. El it no importa si está lejos, cerca, no importa. En cambio, el this es para singular, pero siempre y cuando esté cerca de ustedes. Es decir, que si yo estoy hablando de mi perro, puedo decir it o puedo decir this. Pero si mi perro está lejos, ¿cuál creen que voy a usar? It. Is. In this case, digo it. Si mi perro está cerca a la par mía, entonces voy a decir this. Exactly. Esa es la única diferencia entre el it y el this. Más adelante vamos a ver más detenidamente cómo usar esta palabra. This. Okay. Very good. Okay. Let's continue. I. I. Volunteer. ¿Cuál sería la respuesta? I am. I am. I am. Very good. How about this one? You. You are. You are my friend. You are my friend. My friend. My friend. Very good. We. We are. We are. We are thirsty. Thirsty. ¿Qué significa thirsty? Thirsty. Prediente. Exactly. Cuando necesitamos water. Okay. We are thirsty. Okay. Because of the time, paremos acá al ejercicio. ¿Se entiende, everybody, cuándo vamos a usar cada forma del verbo to be? Yes. 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 Y estoy hablando de you. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. Are. I. I am. Very good. Excellent. Okay. Now, les voy a mostrar unas pictures. Okay. Y ustedes me van a contestar esta pregunta. What do they do for a living? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Alguna idea? What do they do for a living? Yeah. Good question. Esto es como cuando preguntamos la occupation. What do they do for a living? Significa, ¿qué hacen ellos? Para vivir. Exactly. That's the one. Okay. Pero aquí voy a necesitar que me participen. Voy a necesitar voluntarios. La idea es elegir un número. For example, voy a iniciar yo con el número uno. What does Harry do for a living? ¿De quién estoy hablando ahorita? Mechanic. De Harry. Entonces, ¿cuál sería la oración completa? Recuerden, necesito sujeto, verbo to be y complement. ¿Cuál sería la oración aquí? Harry is a mechanic. Ah. Harry is... Is... I'm a mechanic. I'm a mechanic. Very good. So, así es como me tienen que ir formulando las oraciones. ¿Se entiende? Yes? Bien. Bien. Necesito volunteers. ¿Quién quiere intentarlo? Voluntarios, please. Volunteer. Ah, come on. Don't be afraid. Si no hay voluntarios. Yo. Yes. Ok. Pero necesito que me digan nombres, si no, no voy a saber quién. Díganme, por ejemplo, Clarissa. O no sé, díganme un nombre. Kevin. Kevin. Kevin, give me a number, please. Number three. Three. Perfect. Ok, what does cat do for a living? Cat is... and... a secretary. Secretary. Ok, a secretary or unsecretary? Ah. A secretary. Very good, Karen. Ok, that's the one. Excellent. Who's next? Siguiente. Seis. José Antonio. José Antonio. Which one? Six. Seis. Yes? Okay. What does Francisco do for a living? He... He... Is... Is... Ajá. Chef. 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 Mm-hmm. Ok, otra vez. He... He... He is... Chef. A... A chef. Chef. Very good. ¿Cómo digo, cocinero, in this case? Chef. You can remember. Pueden decirlo de diferentes formas. Podemos decir chef o podemos decir cook. Only cook. Ok? So, no olvidemos agregarle el a o el and. So, Francisco is a chef. Who's next? Give me a number. Oh, well, primero dígame un nombre, please. Number two, teacher. Two. Go ahead. Mark. What do you think? De acuerdo a la picture, ¿cuál creen que es su ocupación? Niñero. 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 Ok, how can I say that? Babysitter. Babysitter. Yeah. Give me a babysitter. Entonces, ¿cuál es la oración completa? Mark. Give me a baby. Very good. A baby. Just. Feeder. Ok? So, en inglés no cambiamos si es mujer o hombre, ok? Ok, así que si es niñero o niñera, decimos baby. Seeder. Seeder. No es sister. Baby sister. No, babysitter. Seeder. Pretty good job. Siguiente voluntario, por favor. Elmer. Tejada. Ok, give me a number. Five. Five. Ok, Charles. What is his occupation? Albañil. ¿Y cómo decimos? Ok, very good. Look at this one. Para albañil tenemos diferentes formas. Así como dijo su compañero, podemos decir builder. Una de las más comunes es decir mason. Ok. Incluso podemos decir brick. Brick hair. Something like that. Pero esta honestamente no es muy común. A veces es brick. Me parece que lleva like this. Brick layer. Pero esa no es muy común. Originalmente usamos esta más que todo cuando es un inglés un poquito más británico. Right? Pero como nosotros estamos aprendiendo más el inglés American, podemos usar esta dos. Me parece. ¿Y la última cómo se traduce? Es igual. Todas se traducen como albañil. Tres son iguales. Entonces, ¿cómo sería la oración completa? Charly's is a builder. Very good. That's the one. Copy the vocabulary, everybody, please. Another volunteer, please. ¿Quién más quiere intentarlo? Number nine. Number nine. What does Mike do for a living? Mike is a teacher. Very good. Mike is a teacher. Alguien más, please. Someone else. Seven. Seven. Uh-huh. Jenny. Jenny is an accountant. Very good job. Excellent. Another number? Four. Four. Okay. Uh-huh. Kim is, um. In Spanish, how do we say that? Mesera. Mesera. Una mesera. So, how can I say mesera in English? Por mi tres. Yeah. Very good. Se los voy a escribir. Vayan tomando nota, please. So, decimos, waitress. So, Kim is a waitress. Ahora, aquí sí vamos a cambiar un poquito. Si es un hombre, no vamos a decir waitress. Decimos, waiter. Okay. ¿Cómo digo mesera? Waitress. ¿Mesero? Wait. Waiter. Waiter. Exactly. Okay. That is the difference. Uh, who else? Another volunteer, please. Give me a number. Ten. Ten. Uh-huh. What does Mary do for a living? Mary is a doctor. Good job. Mary is a doctor. And the last one. Jason. What is his occupation? Driver. 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 Pero díganme la oración completa. Jason. Jason is an Uber driver. 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 Ah, podemos decir Uber driver. Very good job. So, yo les puedo hacer la misma pregunta a ustedes. What is your occupation? Or, les puedo preguntar, what do you do for leaving? Now, en este momento, yo sé que a veces nos cuesta decir teacher y cómo digo esto, cómo digo lo otro. Les estoy mandando aquí en el chat un link. Ese link es de un diccionario. Así que ahorita, please, si pueden abrir ese diccionario. ¿Ok? Si abren ese link, les va a aparecer esto. Ese diccionario es súper útil y se los recomiendo a todos. No quiero que utilicen el traductor. El traductor es como muy robótico. En cambio, el diccionario les va a dar más opciones. Ahorita, lo que quiero que hagan es que todos busquen cómo se dice su ocupación en inglés. Por ejemplo, imagínense que ustedes digan, ay, teacher, yo soy de mantenimiento. Ok. Escriban mantenimiento, como se dice. Ah, teacher, fíjense que yo soy recepcionista. No sé cómo se dice recepcionista. Ok. Lo colocan acá y buscan cómo se dice esa palabra. Ah, teacher, yo soy este carpintero. I don't know. Ok. Lo colocan acá. Carpintero. Ok. Look. Ahora, el diccionario les puede dar más de una opción. Ok. Por ejemplo, la primera carpenter. Si ustedes no saben cómo se pronuncia, solo le dan clic a la bocinita. Carpenter. Y la bocinita les va a decir la pronunciación. Carpenter. Otra forma de decir carpintero es. Joiner. Joiner. Pero, ¿qué dice el diccionario? Esa es menos frecuente. Ok. Así que, ahorita todos, please, abran ese diccionario. Empiecen a buscar cómo se dice su occupation y lo escriben en su cuaderno, please. Todos. Porque lo vamos a utilizar. Ok. Go ahead. Todos buscando su occupation, please. Ahí en el diccionario pueden buscar si no saben cómo se dice. Escríbanla en su cuaderno, please. ¿Listo? Yes. Yes. Ok. ¿Ya todos tienen su occupation? Yes, teacher. Yes. Everybody. ¿Alguien más? ¿Todos están listos? Yes. Yes. Ok. Entonces los voy a entrevistar. Ok. La pregunta es, what's your occupation? Ok. Quiero que me digan la oración completa. I am a... Da, 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 da. Let me start with Rosa del Carmen. Hello, Rosa. What's your occupation? I am a quality auditor. Very good job. Ok. Let's see. William Alonso, what's your occupation? I am financial analyst. Very good. No olvidemos agregarle el A. A financial analyst. Next. Kevin Josué, what's your occupation? I am a mechanic. Very good. Excellent. Monica, Elisa, what's your occupation? I am community manager. A? I am a... Perdón. I am a community manager. Very good job. Let's see who else. Who else? Casey, Jason. What's your occupation? I am an assistant accountant. Nice job. Very good. Andrea, Mariana, what's your occupation? I am a secretary. Nice. Very good. Carla, Melissa, what's your occupation? I am a type. Type. I couldn't listen to you very well. Can you repeat? I am a typist. Ah, okay. Very good. Sobeida, what's your occupation? Ariane, no sé cómo pronunciarlo. Soy analista de crédito. Okay. Dictionary. ¿Qué decía el dictionary? No pude descargar, no pude abrirlo, no pude descargarlo. Ah, okay. No worries, no worries. Okay, podemos decir solo credit analyst. Okay? I am a credit analyst. Okay? Okay, escríbalo para que no se le olvide, please. Así como los escucha. Credit analyst. Pretty good. Let's see, let's see. Who else, who else? José Antonio, what's your occupation? I am architect. Okay. A or an? An. Excellent. I am an architect. Pretty good job. So, si se fijan, everybody, ya estamos diciendo oraciones en afirmative. Easy or difficult? Ajá. Easy? Difficult? Más o menos? More or less. All right. So, listen, la idea es que poquito a poco vayamos generando oraciones y que al final de la clase, ya saben, tenemos que aprender a hablar en afirmativo y negativo. No worries. Bien, ya vimos un poquito de cómo decir las oraciones en afirmative. Okay, ahora veamos cómo decirlas en negative. ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes? Excellent. Okay, ya vimos el verbo to be in afirmative. Ahora veamos en negative. Si yo quiero decir que yo no soy maestra, ¿cómo lo diría? Let's see. I am not. Exactly. Look at this one. Es tan simple que solo vamos a agregarle la palabra. Not. Not. Okay. I am not Natalie, for example. ¿Puedo usar contractions? Yes. I'm not. ¿Qué pasa si quiero decir, yo no soy doctora? How can I say that? I'm not a doctor. I'm not a doctor. Okay, por ahí escuché que alguien tenía una duda. Tell me. ¿Las contracciones son opcionales? Totally. Yes. Now, recommendations. Cuando estamos hablando el idioma, lo más común es usar contractions. Eso es lo más común porque eso nos ayuda a que sonemos un poquito más fluidos. Right? Sin embargo, es opcional. Okay? My recommendation es que si lo están hablando, utilicen contractions. Yo sé que al inicio, ahorita, nos va a costar porque estamos aprendiendo. Right? Pero poquito a poco lo vamos a ir aprendiendo. Así que cuando hablemos, lo más recomendable es usar contractions. ¿Entendido? Yes. Yes. Excellent. Okay. Si estoy hablando de you, ¿cuál sería la negativa? You're not. You're not. You're not. Okay. Ahora, aquí hay otra forma de contractarlo. Podemos decir, you're not, o podemos decir, you aren't. Okay? You aren't. Al igual que he, podemos decir, he's not, o podemos decir, he isn't. Exactly. Lo mismo para she, podemos decir, she isn't. ¿Entendido? So, aquí ustedes deciden, ¿cuál contractions quieren usar? Podemos decir, she's not, or she isn't. ¿Entendido? Yes. Yes. Okay. Les voy a decir la oración en español, y ustedes me la dicen en inglés. Ella no es secretaria. She is not a secretary. Nice. She is not a secretary. Él no es un piloto. She is not. Remember, podemos decir, he's not, o podemos decir, he isn't. He's not a pilot. Okay. Si yo digo, tú no eres un jugador de fútbol. You are not a player, soccer. Soccer? Player. Player. All right. You are not a soccer player. Pretty good. How can I say, yo no soy enfermera? I am not a nurse. Very good job. ¿Sentir de la forma negativa? Yes. Yes. So good. Ahora, si se fijan, ¿cuál es la estructura para una oración en negativa? Es muy fácil. Sujeto. ¿Qué necesito después? El verbo to be. El verbo to be. Luego del verbo to be, ¿qué necesito? Complement. Complement. Negativo. Estamos en negativo. Necesito algo más. Negativo. ¿El negativo? La palabra. Not. Not. Y luego necesito el. Complement. Complement. Very good job. A ver, díganme una ocupación que no es la de ustedes. I'm not. Completen la oración, please. I'm not. I'm not. Secretary. Okay. I'm not a secretary. ¿Qué más? I'm not a truck driver. Very good. I'm not a truck driver. ¿Alguien más? I'm not a cashier. Very good. I'm not a cashier. ¿Qué más? I'm not a doctor. I'm not a doctor. Very good. So look, me están diciendo oraciones en negativo. Very good job. Ahora bien, ¿qué pasa si estoy hablando en plural? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la negativa si estoy hablando de we? We are not. Contractado, podemos decir we're not. We're not. O podemos decir we're not. We aren't. We aren't. We aren't. Podemos decir you're not. O cuál sería la otra opción. I don't. I don't. You aren't. Exactly the same. Now, podemos decir they are not. O. They are. They are. They are. It's exactly the same. A ver, les digo la oración en español y ustedes me la dicen en inglés. Ellos no son carpinteros. They are not carpenter. They are not carpenter. Necesito la letra A. No. All right. Luda. Okay. ¿Qué pasa si quiero decir nosotros no somos supervisores? We are not. Supervisores. Supervisores. So, we are not supervisors or we. Aren't. 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 Aren't you're not. We are. We are. Okay. This is the negative form. ¿Se entiende la forma negativa, everybody? Yes. ¿Seguros? ¿Listos para un examen? No. Why not? Dicen que no tienen questions. Así que hagamos un pequeño ejercicio. All right. Lo mismo. Les voy a mostrar algunas oraciones. Ustedes me dicen cuál sería la forma correcta en negativa. ¿Ok? Ok. Si estoy hablando de a tomato, ¿qué es a tomato? ¿Qué es esto? Tomate. Tomate. Ok. Si estoy hablando de un tomate, ¿puedo decir a tomato, I'm not, aren't, or isn't? Isn't. Isn't. ¿Por qué creen que sería isn't? Porque está hablando de uno. En singular. Exacto. Isn't singular. ¿Cuál sería la oración? A tomato isn't brown. ¿Qué significa brown? Café. Exacto. ¿Los tomates son cafés? No. All right. So, a tomato isn't brown. What is the next one? A banana. Isn't. Isn't. Isn't purple. ¿Qué significa purple? Morado. I'm not. 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 Can. Can. How about this one? I? I'm not. I'm not. I'm not. Hippo. What is the meaning of hippo? Hipopótamos. 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 Esa es como la forma corta de decir. Hipopótamos. feet is not. it is not is not it is It is not a dog. ¿Cuál es la pronunciación de la forma contracted? It isn't. Esen. So, eat isn't a dog. He isn't. ¿He aren't? ¿Estás seguro? No, he isn't. Ah, isn't. Estoy hablando de sí. He isn't. Muy bien. Be careful, be careful. Ok, pay attention to this sentence. Dice James and I ¿Cuál crees que sería? I am not. I am tall. Ok, algunos dicen I'm not, otros dicen aren't. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Aren't. Pay attention, pay attention. Si se fijan, estoy diciendo James y yo. Entonces, si estoy diciendo James y yo, ¿de cuántas personas estoy hablando? ¿De dos? ¿Cingular o plural? Plural. Entonces, ¿cuál es la forma que utilizo para el plural? Aren't. 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 Exactly. Very good. Ok, siguiente. You Aren't. Aren't. Isn't. Aren't. Okay, you isn't or you aren't? Aren't. 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 ¿Cuál utilizo cuando hablo de you? Isn't. Aren't. Aren't. Isn't. Okay, estoy escuchando que se me están equivocando. Aren't. 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 Are not. Okay, you. Aren't. Very good. You aren't a girl. Next one. You and Kate. Aren't. 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 Aren't old. Okay. What about this one? I I'm not sorry I'm not sorry very good job ok look at this one Andy and Tim si se fijan estoy hablando de dos personas Andy and Tim how about this one Barbara isn't funny very good job so that's the negative form easy or difficult 50-50 yes ok pero si se fijan ya están hablando en afirmative en negative que tenemos que hacer simplemente prestar mucha atención al sujeto que estamos utilizando ok antes de continuar everybody recordarles siempre tengamos cuidado con los micrófonos me encanta que están participando mucho eso está súper bien pero recuerden que después de participar apaguemos el micrófono porque si no todos lo dejamos encendido y eso nos genera mucho background now vamos a tener otra practice pero antes de eso vamos a tener que revisar la asistencia nuevamente como les mencioné voy a revisar la asistencia dos veces al inicio y al final de la clase así que cuando escuchen su nombre por favor digan present ok vamos a ver empezamos con Adriana Ernestina Contreras Adriana ok Andrea Mariana García present thank you Claudia Noemi Cárcamo Claudia ok Daniel Armando Rivera present ok very good Elmer Alexander Tejado present very good Elmer Antonio Hernández present very good Erick Alejandro Paúl present thank you Jenny Raquel Figueroa present thank you Jocelyn Geraldine Evangelista present thank you José Antonio Gómez present very good José Gustavo Acevedo ok Carla Melisa Martínez present ok very good Casey Jace El Cruz present thank you Kevin José Martínez present very good Laura Raquel Navarrete present very good Mario Roberto Alfaro present ok Marvin Wilfredo Martínez ok Maylee Eunice Reyes present thank you Mónica Elisa Chacón present thank you Rosa del Carmen Rojas ok Sobeida de la Cruz Mendes present thank you Susana Beatriz Susana Beatriz Vázquez Teresa de Jesús García ese ok William Alonso Rubio present ok very good ok ¿hay alguien a quien no haya mencionado? Tichel yo creo que a mí no ya me había mencionado pero es que se me descargó el teléfono ah ok Claudia Noemi Cargo Noemi sí ok perfect ya la agregué no worries excelente ok guys ya casi no nos queda tiempo así que en cada clase vamos a intentar siempre tener un speaking practice que va a ser una practice para que ustedes puedan hablar y poner en práctica lo que hemos aprendido así que ahorita vamos a hacer este speaking practice todos ustedes van a preguntarle a su compañero las siguientes preguntas y escriban las respuestas vamos a preguntar el nombre vamos a preguntar la occupation y vamos a decir una oración en negativo ok por ejemplo el name ¿cómo diríamos nuestro nombre usando la estructura que hemos aprendido hoy? diríamos I I am I am José very good I am José for example ¿cómo dirían la occupation? ajá ¿cómo diríamos la occupation? I am a carpenter I am a carpenter y ahora quiero que me digan una oración en negativo díganme una ocupación que no es la de ustedes ¿cómo lo dirían? I am not a doctor very good job ok eso es todo lo que van a hacer vamos a trabajar en equipos y ustedes van a escuchar la respuesta de sus classmates el nombre la ocupación y una ocupación que no es la de ustedes ¿qué van a hacer ustedes? escribir la información porque yo les puedo preguntar después les voy a decir por ejemplo a los compañeros a teacher Eric y a doctor por ejemplo ah ¿qué pasa si le pregunta Kevin Kevin ¿qué dijeron sus compañeros? a teacher Rosa is a secretary sorry y en negativo ah she is not a doctor ¿se entiende la activity? ¿se entiende lo que van a hacer? sí teacher bien vamos a ir vamos a ir a algo que se llama breaking rooms en los breaking rooms ahorita yo voy a crear grupos a ustedes les va a aparecer un mensaje en sus pantallitas que dice unirse a los break up rooms ustedes solo le dan unirse o aceptar y automáticamente se van a unir a un grupo en ese grupo solo van a estar unos cuantos estudiantes ok cuando se termine el tiempo yo voy a cerrar los grupos y ustedes vuelven aquí al salón principal si por conexión o porque les falló el inter o por alguna razón ustedes no se unieron al grupo se salen de la clase y vuelven a entrar y yo los vuelvo a unir al grupo Maylee ¿tiene preguntas? sí en mi caso quería saber cómo se decía mi ocupación porque en el traductor me salió que era me salieron perdón en el diccionario me salió recovery of claims ¿y cuál es of claims? encargada de créditos y cobros ah ok en ese caso podemos decir bueno si queremos decir encargado solo podemos poner charge let me see encargada de crédito y cobro right si quiero buscarle una forma corta de poder decirlo look at this bueno en una forma corta podríamos decir solo credit and collection officer o manager como ustedes se lo estoy mandando en el chat aquí mismo credit and collection officer eso es una forma corta de decirla ¿sí? ok ¿alguien más? no sé escuché a alguien más ¿sí? ¿Eric? iba a hacer la misma pregunta que ella porque la ocupación mía es técnico en laboratorio pero no sé si así se dice correctamente técnico en laboratorio ¿sí? ajá allá laboratorio technician ¿sí? technician ¿podemos decir laboratory technician o si lo quiere decir en una forma más corta decimos lab lab technician pero sí de ambas formas son correctos ok tenemos bien tenemos cuatro minutitos everybody vamos a ir a trabajar en grupos vamos a estar trabajando en grupos de tres ok así que todos ahorita please entren a los grupos y escuchen lo que su compañero dice tomen nota please let's go to work ahorita únanse a los grupos go ahead supongo que tenemos que hacer la oración o no sí pero falta uno creo yo de tres de tres ahí está la muchacha Rosa del Carmen ahí está o hola a dónde está alguien más arriba Rosa del Carmen bueno yo la logro ver aquí arriba bueno bueno usted tendría que decir lo que uno se para mí allá es que se me me cuesta mencionar credits análisis pero debería es que ser I am and credits análisis o que no no puedo pronunciar y usted hay créditos hoy bueno I am a marketing correcto más fácil ok y Rosita no veo no le escuché quítale el audio tiene que quitar el oye sí dele dijo que íbamos a decir el nombre ¿verdad? no solo primero nombre ocupación y después una oración en negativo en negativo la otra persona así diría sí en mi caso tocaría decir he is he is an accountant and he is not a pilot a pilot ajá correct elmer digamos usando el nombre sería elmer elmer is a content is an an accountant porque al decirlo no al decirlo yo tiene que ser is pero como cuando lo dices en tu primera persona es am no igual es que es que la estructura la estructura aunque tú lo digas siempre diría en español elmer es un contador y si yo lo digo yo siempre diría yo soy un contador y tú dirías elmer es un contador es que va porque tú dices ayama contador entonces ayama content ajá pero yo no puedo decir tu oración como que es mía no tú diría he is yo 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 se acabó el tiempo time's off all right all right ¿cómo estuvo la practice? fácil difícil más o menos fácil bien ¿todos pudieron decir su ocupación? sí sí ¿todos pudieron decir la oración en negativo? sí excel ok vamos a ver Claudia ¿qué dijeron sus classmates? what is the occupation? una era analista de crédito y la otra era auditora but in English she is a ready analyst analyst y she is an auditor nice job very good very good ok listen unfortunately we don't have more time salvados por la campana ok ya no les puedo seguir preguntando porque ya no hay tiempo pero mañana seguimos ok don't worry now just before go guys antes de irnos quiero revisar algo let's see let's see Adriana Contreras está acá Adriana no ok Andrea García está por acá Andrea hola yes Andrea you are there ok usted es la ganadora del día de hoy ok usted se tiene que quedar para la sesión personal que aclaré al inicio de la clase como les dije al inicio una persona se tiene que quedar siempre al final de la clase así que quien sea los demás se pueden desconectar ya pueden ir a descansar y solo Andrea se queda please entendido así que ganar y hay tarea para la otra clase hay tarea su única tarea ahorita es empezar a trabajar en la plataforma esa es como la única tarea por el día de hoy cuando tengan tareas extra yo les voy a avisar ok ok very good así que good night good night good night bye bye take care ok solo Andrea se queda please más se pueden desconectar see you tomorrow good night all right Andrea esta reunión es solo para aclarar preguntas es una sesión privada así que no worries no lo voy a quitar mucho tiempo qué tal cómo está todo bien gracias a Dios excellent tiene alguna duda que surgieran durante los temas de este día sí en mi caso como yo tengo el correo de recepción donde yo trabajo como usted dijo esa parte me la perdí un poquito porque como yo tengo niños pequeños tengo que estar al pendiente de ellos en lo que recibo la clase y no escuché esa parte que dijo de trabajar en la plataforma en el correo enviaron el enlace o aquí mismo whatsapp está el enlace para ir trabajando el enlace de la plataforma se lo tienen que haber enviado al correo pero también en el mensaje de bienvenida ahí añadieron el link ah ok ahí mismo en el grupo de whatsapp puede ingresar al link usted solo tiene que colocar ahí su correo y lo que es su contraseña para poder ingresar a la plataforma ok ok está bien perfecto no sé si tiene algo otra duda de ahí creo que todo me quedó claro teacher en el caso de los de los afirmativos en plural y singular los negativos en plural y singular también este solamente no entendí el ejemplo que dijo usted que donde estaba una persona y yo me refería a mí pero decía isn't y no decía eso no me quedó como claro en ese caso creo que la oración era donde decía james en ay creo que algo así decía la oración si no me equivoco en ese caso vaya tenemos que fijarnos en lo siguiente imaginémonos que dice Carla en ay que está diciendo aquí dice Carla y yo ok yo sé que dice la palabra ay pero no puedo decir ay am porque también estoy hablando de Carla si digo Carla y yo cuál sería la forma correcta del verbo to be de cuántas personas estoy hablando aquí está hablando de dos personas exacto es como que si dijera Carla y yo es decir nosotros es como decir nosotros cuál sería la forma del verbo to be entonces si es como que si estuviera diciendo we cuál vamos a usar ah entonces sería siempre exacto en este caso lo que tenemos que recordar es que el are siempre va a ser para el plural ok en este caso Carla y yo está representando plural si sólo dijese ay entonces sí podemos decir am pero en este caso es are ok y en este caso cuál sería la pronunciación correcta Carla en ir en este caso sólo sería Carla en ir en ir hace esa pausa ir solo así ok y si fuese negativo decimos Carla and I aren't ajá ajá así que eso es lo que tenemos que tener en mente cuando tengamos a alguien más posiblemente es que estemos hablando de plural si es en plural siempre vamos a decir are ok no sé si tiene si tengo otra duda yo fui la premiada porque me sacó la plataforma o cómo es la dinámica ah en este caso bueno básicamente seleccionan a todas las personas que aplican al programa entonces si usted aplicó al programa usted ha sido seleccionada básicamente lo que pasa es que cuando usted dijo que nos uniéramos a los grupos yo no pude unirme sino que me sacó la plataforma no en este caso a veces es por la conexión a internet cuando haga esa por ejemplo cuando les digo ok chicos viene la speaking practice es decir el momento de practicar con los compañeros yo abro pequeños grupos es decir que la aplicación de zoom abre individualmente pequeños grupos cuando yo haga eso en su pantalla tiene que aparecer como un mensaje que dice unirse al grupo o unirse a los breakout rooms usted le da click ahí y se va a unir a veces cuando la conexión de internet pues falla un poquito a veces por eso las personas no se pueden unir o a veces por eso uno se sale de la clase pero es por la conexión si eso llega a suceder lo único que tiene que hacer es intentar entrar a la clase nuevamente y yo la voy a volver a unir al grupo ok le agradezco entonces es un placer así que vamos a quedarnos hasta acá gracias por quedarse Andrea así que espero que el día de mañana se pueda conectar y siempre esté participando ok con gusto pase buenas noches you too good night see you tomorrow chao ¡Gracias!